muy bien mis hermosísimas mis guapetones he terminado mi vuelta número 6 vamos por la vuelta número 7 subimos una cadenita giramos tenemos aquí dos puntos bajos en este primero prendo un punto bajo una dos tres cadenitas cargamos no sé si ya logren ver la secuencia aquí empezamos a regresar hacia acá entonces en la última cadenita tres puntos altos digo dos puntos altos en lo que sería la línea cargo y en este primer punto hago un punto tenemos tres puntos altos siempre donde tenemos cinco cadenitas es en donde nace nuestra próxima arañita una dos tres cadenitas y nuevamente en el centro prendo un punto bajo una dos tres cadenitas y vamos directamente a nuestra esquina y la trabajamos de forma normal bien tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos nuevamente una dos tres cadenitas y prendemos a la mitad de nuestra línea de cadenitas un punto bajo una dos tres cargamos y aquí tenemos nuestra arañita en este punto alto que tenemos este estos tres puntos van formando nuestro margen y tres puntos altos uno dos en la línea de cadenitas ya sea que lo tomen prendiendo la cadena o solamente abrazando una dos tres de los tres puntos anteriores que tenemos el primero los altos vamos al segundo un punto bajo uno dos tres cargamos y nuevamente uno dos y tres uno dos y tres bien tenemos arañita aquí tenemos las cinco cadenitas repetimos uno dos tres y punto bajo vamos a continuar esto que acabamos de hacer una y dos cadenitas regreso bien aquí estoy terminando esta última dije cadenitas arañitas perdón esta última arañita de lo que es mi manga y nuevamente aquí tengo una cadenita 2 y prendemos en la línea de cadenitas a la mitad un punto bajo una dos tres y esquina respetamos respetamos 2 3 una dos cadenitas cargamos y tres puntos uno dos tres una dos tres cadenitas y prendemos y vamos a repetir lo que se trabajó a partir de aquí hasta la esquina esto se repite por la parte de la espalda la parte del brazo y terminamos como se empezó aquí ok regreso y bien aquí ya terminé la vuelta número 7 quiero que noten algo nosotros empezamos aquí y nos damos cuenta cómo empieza a caminar hacia acá nuestro proyecto estas cadenitas como les comenté al inicio las vamos a eliminar sí entonces esto se empieza a cerrar y es lo que va a empezar a formar nuestro cuello en forma de v sí ahora este otro detalle quiero que vean aquí sí ya están haciendo otra piña sí como aquí nació entonces esto quiero que lo noten para que no se haga tan largo el vídeo y no ir tan tan vuelta a vuelta porque ya se empieza a repetir sí esto nos va a quedar así esto aumenta hacia acá sí todo esto es lo que nos falta vámonos con la vuelta número 8 aquí si lo ven que queda un poquito así holgado así se veía al inicio pero esto conforme vamos cerrando nuestra piñita esto empieza a corregirse bien aquí ya casi tenemos una piña completa vámonos con la vuelta número 8 vuelta número 8 subimos una dos tres cadenitas que sustituye a un punto alto y giramos ahora una dos cadenitas de separación cargamos y aquí así como va a se va cerrando la piña pues nos toca inmediatamente aquí en la línea de cadenitas dos puntos altos 1 2 y uno sobre el punto alto bien ahora una dos tres cadenitas y aquí vamos a hacer nuestro aumento tal cual lo hicimos en esta vuelta que es la número 1 2 en la vuelta número 3 ya nos vamos más rápido porque ya lo trabajamos punto número 1 antes sobre el punto 2 y en mi línea de cadenitas 3 1 2 3 cadenitas cargamos y nuestra esquina vamos a trabajar la esquina ya tenemos nuestra esquina ahora 1 2 3 cadenitas y prendemos aquí donde tenemos nuevamente antes de mi punto bajo 1 el segundo sobre el punto bajo y el tercero después de mi punto bajo en la línea de cadenas bien aquí 1 2 3 cadenitas cargamos aquí es donde vamos a cerrar nuestra arañita así que pasamos el primero el segundo vamos al tercer punto y 1 en la línea de cadenas nuestros 2 puntos altos 1 2 cadenitas cargamos y repetimos en la línea de cadenitas 2 puntos altos y en el primer punto que se presenta el tercero si nos damos cuenta es igual que en la vuelta número 3 si vamos a ir cerrando nuestras piñas vamos a continuar ya por toda la vuelta regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones miren ya aquí estoy terminando mi vuelta número 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos por la vuelta número 9 y a partir de aquí las vueltas se van a iniciar siempre de la misma manera subimos 1 2 3 puntos altos que sustituyen a un punto alto una cadenita dos cadenitas de separación cargamos y entramos en esta cadenita que está pegada si y hacemos un punto alto inmediatamente inmediatamente otro punto alto que quedaría en lo que es línea de cadenitas y uno sobre el punto alto 3 bien tres puntos altos ahora una dos tres cadenitas entramos en nuestra línea de cadenitas y tomamos la cadenita que está junto al primer punto bajo y hacemos un punto bajo en el primer punto el segundo tercer punto bajo cuarto y pegadito a mi último punto bajo en la línea un quinto punto bajo tenemos 5 puntos bajos una dos tres cadenitas cargamos trabajamos nuestra esquina dos tres puntos altos una dos cadenitas y tres puntos altos bien uno dos tres que es mi esquina ahora nuevamente nos vamos aquí una dos tres cadenitas y vamos a trabajar cinco puntos altos el primero en la línea de cadenitas uno aquí punto sobre punto dos tres cuatro y en la línea de cadenitas el quinto punto alto cinco uno dos tres cargamos y aquí en donde se cerró la araña tres puntos altos dos tres una dos tres y tendemos y hacemos uno tres puntos altos tres cadenitas y nos vamos directamente aquí a nuestra donde hacemos nuestro aumento de puntos bajos antes tres en la línea uno punto sobre punto dos tres cuatro y cinco aquí pueden tomar como referencia esta vuelta sí que fue donde trabajamos estamos trabajando esto igual que aquí tres puntos altos tres cadenitas cinco puntos bajos tres cadenitas tres puntos altos ok ya tengo mis cinco puntos bajos una dos tres cadenitas cargamos tres puntos altos uno dos tres ya tenemos nuestra piña completa vamos a trabajar ya vieron cómo se trabaja la esquina que es exactamente cómo se va a trabajar aquí 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 y nuevamente aquí sí vamos a continuar con esta vuelta número nueve regreso muy bien aquí vamos a terminar juntos la vuelta número nueve prendemos vamos a trabajar como al inicio en este último punto alto un punto alto dos y en la línea de cadenitas tres ya saben que yo lo prendo una dos cadenitas cargamos y sobre este punto alto que tenemos uno dos tres cadenitas en la tercera prendemos y un punto alto bien aquí ya se cerró mi arañita subimos nuevamente una dos tres cadenitas que sustituye a un punto alto que ahora va a ser de borde giro dos cadenitas de separación cargamos y vamos a trabajar aquí nuestros tres puntos altos dos en la línea de cadenitas uno dos y en este primer punto que tenemos vamos a trabajar un punto alto y ahora nos toca que nazca otra arañita una dos tres cuatro cinco cadenitas cargamos inmediatamente en el tercer punto si se brinca este punto alto uno en la línea de cadenitas dos y una dos tres cadenitas y ahora como se hizo en la vuelta número cinco contamos una dos tres cuatro cinco no en la vuelta número seis hacemos la disminución a tres puntos si disminuimos saltamos un punto en el siguiente uno en el siguiente dos en el siguiente tres el último no lo trabajamos y una dos tres cadenitas cargamos y en línea de cadenitas dos puntos altos uno dos tres una dos tres cuatro cinco cadenitas cargamos y entramos a nuestra esquina que se respeta tres puntos altos una dos cadenitas y tres puntos altos uno dos tres cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco esta es la vuelta número diez prendemos aquí uno dos en la línea de cadenas para que nazca otra piña una dos tres cadenitas saltamos el primero vamos al segundo mi primer punto bajo uno en el siguiente dos en el siguiente tres una dos tres cargamos y vamos nuevamente aquí a trabajar como se trabajó en esta parte ok ya aquí va a ser continuar nuestro aumento de nuestras arañitas voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarles la vuelta número once pero para las que ya están más avanzadas van a continuar trabajando lo que corresponde a la vuelta seis siete ocho nueve y regresa seis siete ocho nueve y así van a continuar hasta alcanzar que cerremos si miren aquí vamos aquí empezamos a cerrar hasta que lleguemos aquí regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones ya terminé la vuelta número diez y como podemos ver ya aquí vamos a tener aquí teníamos media piñita al inicio si arañita perdón una y aquí ya vamos a tener dos es así como vamos aumentando vamos creciendo esto como les repetía esta fue lo que corresponde a la vuelta número seis vamos con la vuelta número siete nada más quiero que vean aquí como iniciamos una dos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto que es este de borde giramos una dos cadenitas cargamos en mi línea de cadenitas dos puntos altos yo el primero lo fijo uno dos cargo sobre el punto alto tres tres y ahora una dos tres cadenitas y prendo prendemos en el centro de mis cinco cadenitas un punto bajo un punto bajo dos tres cadenitas cargamos paso al tercer punto alto punto y una en la línea de cadenitas dos puntos altos una dos tres cadenitas y ahora solamente un punto bajo uno dos tres y estamos cerrando esta araña en la tercera cadenita bueno en la línea de cadenitas dos puntos es que yo así lo lo hago para que no se me mueva no me gusta que se muevan mis arañitas y sobre el punto alto un punto alto bien una dos tres y a la mitad de mis cadenitas un punto bajo uno dos tres y mi esquina bien esto nos corresponde a la vuelta número siete ya ustedes van a continuar si ya van a continuar trabajando lo que corresponde a la vuelta número siete que es una dos tres cuatro cinco seis siete que es donde tienen una arañita la ocho la nueve la diez la once que es la once que es esta y repetimos mis hermosas si aquí como pueden ver esto ya se va cerrando si poco a poco vamos a ir cerrando hasta que terminemos nuestro cuello en B si va a ser aquí vamos a continuar yo regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones miren aquí yo ya tengo el largo que necesito a la unión a lo que va a ser mi unión miren ya se unió estamos en la vuelta donde tenemos tres puntos tres puntos bajos vamos a hacer con la de cinco vamos a hacer la unión si ahorita les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar esta unión ya que es esto si es importante mis hermosas para que les quede bonito tenemos este grupo de tres puntos altos dos cadentes tres puntos y de aquí volvemos a sacar otra piña ok entonces ojo con esto es muy importante vamos a trabajar cuantos motivos tengo completos tengo uno 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 dos tres ok vamos bueno lo que vamos a hacer es que para empezar aquí ya vamos a cerrar ya vamos a hacer la unión aprovechamos aquí hacemos nuestro vamos a cerrar nuestra v nuestro cuello y vamos ya a hacer nuestra división es el momento exacto si para que continuemos con nuestro patrón ok bueno nos vamos con un puntito deslizado a donde tenemos estas dos cadenitas hacemos un puntito deslizado subimos una dos tres cadenitas que sustituye a un punto alto este punto no lo hemos no está no está completo una dos tres cadenitas y vamos a hacer nuestros cinco puntos bajos uno antes de mi primer punto bajo hago uno punto sobre punto dos dos tres tres cuatro y después de este último punto hago en la línea un punto bajo tengo cinco puntos bajos una dos tres cadenitas cargamos y tres puntos altos uno uno dos y tres bien aquí repetimos tres cadenitas cinco puntos hasta llegar a esta esquina una vez que lleguemos aquí regreso bien miren aquí he llegado a mi esquina vamos a hacer una dos tres cadenitas cargamos y en esta esquina hago un punto alto paso lo que va a hacer mi manga y los tomo de esta manera bien cargo y tomo aquí y aquí los dos un punto alto tomando los dos y solamente en la parte de la espalda un punto alto y si nos damos cuenta continuamos con la secuencia si no se pierde damos tres puntos altos tres cadenitas cinco puntos bajos tres cadenitas tres puntos altos bien no debemos de perder esta secuencia si no ya no nos va a quedar uno dos tres y directamente nuestros cinco puntos bajos ok así como trabajamos esta manga exactamente vamos a trabajar esto pasando la espalda hacemos nuestra unión y nos vemos aquí para unir nuestra nuestro cuello bien mis hermosísimas mis guapetones ya he llegado aquí a a a a a este punto si que es lo que vamos a hacer me toca ya unir ya cerrar este pico tengo tres cadenitas cargo y en donde tenemos dos cadenitas hago un punto alto si llevamos secuencia de tres puntos altos si bueno tengo un punto aquí y las tres cadenitas que hicimos para punto alto tenemos dos nos falta uno con este uno vamos a tomar en este punto alto uno y aquí si tomamos los dos y hacemos un punto alto dos y en la primera en la segunda en la tercera cadenita prendo y unimos con un punto deslizado bien de esta manera ha quedado cerrado mi cuellito bien y vean que ha alcanzado un tamaño de verdad importante solamente con los tres motivos con los que iniciamos uno dos tres aparentemente se veía muy cortito pero con ese crecemos bastante yo creo que es una talla mediana la que estoy haciendo pero le va también a una talla grande y más si damos vapor ya saben que se va a extender súper bonito la puntada entonces en verdad que si toda la puntada no la vamos a aventar con arañitas no vamos a cambiar y pues aquí ya nada más es continuar mis hermosas las puntadas ya las conocen ya hemos cerrado si ya hemos cerrado ya nada ya no se va a crecer nada no vamos a no vamos a crecer nada solamente hacia el largo aquí subimos subimos una dos tres cadenitas cargamos es el primer punto alto dos y ya trabajamos en círculo ok tres sin norte les doy una una este regreso una dos tres para mostrarles cómo es que vamos a ir cerrando las vueltas salto uno en el siguiente un punto bajo uno dos tres uno dos tres cadenitas cargamos y nuestros puntos altos las mangas pues ahorita se van a quedar en espera sin donde vamos a hacer nada voy a continuar regreso solamente para irles mostrando cómo es que vamos cerrando nuestras vueltas muy bien miren aquí he llegado al final de mi vuelta si tengo cinco cadenitas y voy a aprender en la tercera cadenita de inicio uno con un punto deslizado ahora tienen dos opciones mis hermosas pueden trabajar acá o yo prefiero cortar hebra y voy a trabajar hacer mi cierre en un costado se mueve un poco esta puntada sí pero prefiero porque aquí nosotros trabajamos con girando nuestra labor entonces vamos a hacer lo mismo en esta parte de aquí abajo si cierro se va a quedar incompleto este punto y ahora una dos tres cadenitas sustituye a un punto alto una dos tres cadenitas y un punto bajo se queda incompleto ese motivo se queda incompleto ese motivo tres cadenitas si si giren en cada vuelta su labor si uno dos tres y prendemos si esto yo lo voy a desbaratar porque les repito yo quiero hacer mi cierre aunque se mueve prefiero prefiero que quede a un costado y que me quede muy parejita la parte de enfrente ustedes deciden esas son las dos opciones que tienen pueden trabajar en aquí o nos vamos a este lado como ustedes gustan mis hermosas yo si prefiero voy a cortar y me voy hacia acá vale pues ya ya vieron como es que volteamos giramos ustedes siempre vayan viendo cuál es la puntada que tienen que realizar y hacia donde se recorre hacia un lado o hacia el otro bien pues vamos a continuar mis hermosas vámonos por el largo que necesitemos regreso muy bien mis hermosísimas mis guapetones miren yo ya tengo el largo que necesito para mi blusa si para blusa ustedes pueden continuar y hacerlo vestido y créanme que se va a ver genial es una puntada muy muy bonita es mi favorita la verdad no por nada pero es que esta puntada luce espectacular pero bueno una vez que ya tenemos el largo que necesitamos lo único que vamos a hacer es poner puntos altos si muy sencillo vamos a subir una dos tres cadenitas en el cierre para esto ustedes deben de decidir cuál cuál va a quedar como su lado derecho para que esta puntada si la tengan bien marcada para cómo van a usar su prenda en mi caso este es el lado que me gusta para el lado derecho y este como para el revés siento como que tiene forma de revés entonces esa se queda de esta manera y aquí vamos a trabajar solamente vuelta de puntos altos de la siguiente manera estas tres cadenitas sustituyen a este tercer punto así que nos vamos a la línea de cadenitas que son tres hacemos tres puntos altos uno dos y tres bien aquí tengo tres puntos altos si ya que estoy iniciando o cuando ya ustedes decidan procuren terminar un motivo si va a quedar un motivo a la mitad y un motivo completo bien entonces tengo tres puntos altos aquí donde tengo los tres puntos bajos punto alto sobre cada punto bajo que tenemos uno dos y tres bien tres cadenitas pues hacemos tres puntos altos uno dos tres aquí tengo tres puntos altos punto sobre punto uno dos y tres bien en donde tenemos nuestro nuestras dos cadenitas solamente un punto alto y punto alto sobre punto alto uno dos dos y tres y ya regresamos a lo que es el inicio ahora bien si ustedes sienten como que se les está encogiendo pueden agregar aquí un punto alto si yo no lo hago porque yo ya tengo la experiencia ustedes saben que esta esta puntada la he trabajado en muchas ocasiones así que cuando yo trabajo y le meto este siento que se empieza a hacer como lancito ya que las cadenitas reducen y los puntos altos aumentan un poco pero es cuestión de que ustedes chequen porque depende mucho de cómo tejemos ok así que vamos a terminar esta vuelta de puntos altos con eso ya estaremos terminando esta parte se me antoja ponerle algún pequeño detalle en la parte de la orilla del cuello y que sin manga se ve espectacular pero para las que decidan agregar o continuar con la manga les voy a dar una pequeña explicación vamos por eso y también vamos a cortar nuestras cadenitas de inicio que nos quedaron por ahí bueno para eliminar esto yo regularmente dejo una dos cadenitas y en la tercera corto y aquí desbaratan miren aquí está automáticamente con eso que quedó se fija y ya escondemos nuestra hebra porque eso si a veces se me había pasado si quieren rematar nuevamente rematamos y nos vamos escondiendo nuestra hebra en las cadenitas y cada una de nuestras cadenitas ahí la vamos escondiendo nuestra hebra y ya quedó ven que siempre que yo hago trabajos así que empezamos en líneas me gusta mucho dejar cadenitas porque a veces se nos aprieta y para no estar desbaratando y uniendo y pues bueno aquí ya tenemos nuestro cuello en B quiero que me dejen en los comentarios si quieren la manguita yo creo que le voy a poner una manguita en tres cuartos se va a ver muy chula pero la verdad que me habían pedido mucho blusas cuello en B y pues ya aquí la tenemos mis hermosas espero que les guste que se animen a realizarla regreso para que veamos cómo es que luce y también ver si ponemos las mangas pues que les pareció mis hermosísimas comadres gracias por haber llegado hasta aquí esta chula preciosa chula bonita no está nada complicado hacer es muy repetitivo al principio si nos cuesta un poquito de trabajo de cómo ir agarrando la onda para que nos quede súper padre esto pero una vez que ya lo tenemos dominado sacando el primero el segundo ya nos vamos súper súper rápido ya en círculo se teje padrísimo la verdad está espectacular anímense a realizarla ahorita voy a parar para que vean cómo es que luce aquí les insisto yo la deje manga corta pero pueden ustedes terminar su manga larga y se les va a ver súper súper padre quien la quiera continuar como vestido es una opción muy buena la verdad porque la puntada se ajusta muy bonito a tu cuerpo si es una puntada que por lo mismo de que escalada de repente se encoge no deforma la puntada pero si necesitas que a lo mejor en la cadera tenemos un poquito más se estira y luce muy bien ok mis hermosísimas pues me voy a levantar para que veamos cómo es que luce muchísimas gracias por sus comentarios muchísimas gracias por dejar sus deditos arriba por suscribirse al canal ya saben que estamos actualizando dos o tres veces por semana además de las charlas que ya se van a realizar los días miércoles o jueves sí dependiendo si tenemos tutorial en el miércoles todavía por una cuarta parte bueno estaremos trabajando el día jueves pero si no los miércoles a las siete de la noche siete treinta estaremos en transmisión en vivo para charlar y tomar en cuenta todas sus opiniones a ver cómo es que luce pues miren este es el resultado la verdad que está súper bonita yo la hice cortita bueno no tan cortita así abajo de la cintura pero lo que les digo miren cómo se se te ajusta pero a mí en sí me queda holgada yo soy talla mediana una talla grande le va a quedar súper súper bien sí también con manga larga se va a ver genial no queda detrás no se te hace fea se ajusta muy muy bonito espero que les guste mis hermosas que se animen a realizarla y pues bueno sin más me despido nos vemos la próxima semana con un video más bye y